Comenzamos este lunes, el presidente de Fertiberia, Javier Goñi, ha presentado una nueva línea de actividad en la fábrica de Puerto Llano. La producción de urea de grado de enox de altísima calidad, con la que se fabrica AdBlue, producto destinado a la eliminación de emisiones de óxidos nitrosos en el sector de la automoción. La fábrica de Puerto Llano, en concreto, ha reducido su emisión de CO2 en más de 30.000 toneladas anuales, convirtiéndose en la fábrica más eficiente y sostenible a nivel europeo. Desde Fertiberia consideran que AdBlue es la solución medioambiental perfecta para todos los vehículos diésel que necesitan reducir sus emisiones nocivas. Así lo establecía el presidente de Fertiberia, Manuel López. Va dirigida especialmente a una línea medioambiental para la reducción de NOx, tanto a nivel industrial como a nivel del sector automovilístico. Como vosotros sabéis, los automóviles, hoy el mercado de diésel está a la orden del día y se está luchando mucho a nivel de Kioto y a nivel de los acuerdos de París, en que los automóviles tienen que descender sus emisiones de NOx. Nosotros estamos contribuyendo a ese mercado. La planta, la línea de... Sí, ya lleva un tiempo rodando el servicio, pero bueno, hoy vamos a hacer lo que es el acto oficial de inauguración. La producción de AdBlue, nuestra producción de AdBlue en esta fábrica, la de Urea de NOx, no es la AdBlue porque en Palo se produce Urea Blue y aquí se produce Urea de NOx, porque la de Palo es en disolución líquida y aquí se hace sólida, pues más o menos estamos en torno a las 25.000, aunque podríamos llegar a las 40.000 toneladas año. En otros lugares la mezclarán con un agua especial, porque el agua tiene que ser de una determinada calidad y de ahí sale una Urea, una solución líquida de Urea, una proporción de un 32% y ahí ya se puede utilizar para los vehículos. Ya vosotros conocéis, todos algunos seréis usuarios de vehículos que utilizan Urea Blue, luego llegáis a la estación, en el depósito correspondiente, depositáis los litros que os quepan y a consumir. Y bueno, con eso aseguraréis que vuestras emisiones de NOx a la atmósfera van a ser muy bajas.